Hola a todos, aquí Tori22 de los 80, continuamos con Isolid. En el capítulo anterior habíamos conseguido atravesar lo que es la puerta maligna y encontrar a una de las diosas. Si ya nos ha dado una nueva misión, vamos a intentar de continuar, para eso, ¿dónde lo tengo? No sé si era esta, no me acuerdo. Vale, por aquí no era, había llegado un... que no sabía bien bien qué había que hacer y había que investigar un poco la zona. Que ahí tuve un combate siglos. Que me tiré, vamos, lo que no había sido de más. Ya, otra vez. Oh. Ese es el bichito ese. Y aquí ya no sé qué hacer tú, bueno. Me caí. No, esto lo tengo hecho, este sería un buen lugar para entrenar, digo yo. Creo que es un buen sitio para entrenar, pero bueno, voy a continuar. Llevo puesto lo de caminar. Para caminar en una pendiente de esta. Vamos a probar por aquí arriba. Por aquí hay algo. Esto era todo un laberinto. Yo por aquí ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y empezamos con los rey y todo. Esto es un laberinto. Por aquí ya ha estado. Bueno, vamos a probar por aquí. Vamos a probar por aquí ¿Y esto que es? ¡Lol! ¡Oh! 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 el lugar no se por donde voy por aquí no, por aquí no, por aquí no por aquí no, por aquí no es un laberinto este juego es un laberinto me, 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 me y ahora me pongo el por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí y ya estamos, vamos a llevar la partida y ahora a rezar chicos el medallón creeper supongo que vendrá un jefe final pero que es lo que veremos el creeper's chamber la madre que me parió, eso como se pasa lo que pasa y por acá y por acá no, 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 pero esto como se pasa no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no ok, pero esto no hay otra no hay otra en fin os voy a dejar no hay otra no hay una fe de capital se va asombrado el Мы un отдел Vale, 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 vale Esto es casi imposible, ¿sabes? No, 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 no No, esto es imposible, ¿sabes? Es de mojaros No, 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 no ¿Cómo van a estar? Se pega, pega, pega Es que pega, pega muy fuerte, ¿sabes? Pega muy fuerte Esto es muy heavy, ¿sabes? Esto es muy heavy Tendría que entrenar más Vamos a dejarlo Os pongo esto Pero Voy a entrenar Y continuaré este boss Y lo acabaré en este vídeo, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos